Gracias amigotes y amigazas, gracias por seguir con nosotros, estás en Cocinando con Voz y soy tu amigo John Corea, para los que están sintonizando por primera vez y estás Cocinando con Voz. Tengo por aquí esta salsa, vean que cosa más deliciosa, esta deliciosa salsa a base de tomates frescos, mi base que es mi salsa Hunt y las pasas, una salsa mediterránea exquisita, miren que cosa más deliciosa que yo voy a probar. Está estupenda, estupenda, estupenda de rica, deliciosa. Yo tengo por acá ya casi un montaje que quiero hacer, me sobraron estos maizitos dulces y que quiero compartir con un montaje atractivo para mi plato y que no solo me sirva de decoración, sino también que me sirva también para poder comerlo. Le voy a poner unas dos rodajas de tomate, miren que rico, unas dos rodajas de tomate. Y vamos, tengo acá también limón, le voy a vertir un poco de limón tanto a la carne como al tomate, unas gotitas nomás solo para quitarle, para ayudarle con la grasa que adquirió a la hora de freír el plato. Tengo aquí un queso mozzarella, quiero acompañar también esta deliciosa carne, esta milanesa exquisita, le pongo queso mozzarella, miren que cosa más deliciosa. Y tengo la salsa exquisita que ya prácticamente ya está y que la vamos a rociar encima de esta deliciosa carne. El día de hoy compartimos con ustedes, yo me siento súper feliz cada vez que vengo a hacer estos programas, porque lo hago con muchísimo amor para las personas que nos ven día con día. Un fuerte abrazo, un agradecimiento y espero que siempre sigan en sintonía de su programa. Vean que cosa más rica, una salsita mediterránea que el día de hoy estamos compartiendo aquí con una milanesa estupenda. Con este plato exquisito que ya voy a entrarle porque no me aguanto el hambre, yo me tengo que despedir. Recuerda, nunca dejes de soñar porque no hay sueño que no se pueda alcanzar. Nos vemos mañana y que descansen. Nos vemos, yo voy a comer esto tan exquisito, tan agradable de parte suya. Chao. 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 Chao.